Va a comenzar el último cuarto, 38 a 20 arriba, Almirante Brown, pelota adentro para David Schmidt, gira y a casa, doble para Almirante que saca 20, 40 a 20 y vamos a dar el momento de las salutaciones si le parece. Gracias Raúl, si quería saludar a mis compañeros de trabajo de la contaduría de la provincia donde presto mis servicios todos los días, en especial al piso 9 que hoy estuvimos festejando cumpleaños de Ana Tomás, de Maximiliano Basbú, José Paradelo y María Laura Avendaño durante este mes. Un saludo grande a los chicos de las torres. Exactamente, a mis compañeros de la contaduría. Hay falta, habrá salida para el equipo de Almirante, Schmidt, mete el cuerpo, atrás para Irina, convierte, dos puntos más para Almirante, que domina, saca 22, cómodo, holgado, todo fluye cuando las cosas salen. Último cuarto, últimos 10 minutos y va manejando de a poco Almirante Brown los hilos del partido. Falta de Oliveira. Número 13. La segunda, la segunda. Hay salida, Schmidt. Le dan el tiempo, le dan el espacio y Dye Schmidt hoy está en su salsa. Pomba de Almirante. Hay que conseguir un matafuego para apagarla a Dye Schmidt. Schmidt, está encendida. Pasamos los 20 ya, ¿no? Así es. Pelota de Suárez. Sigue Daniela. Oliveira quiere devolver. Pum, pum, ve afuera. Schmidt. Pase en el medio Daniela Suárez. Interponía. Su mano derecha. Abra salida para Almirante. Dos minutos de juego. 25 la diferencia. Finta de Suárez. Le queda atrás la pelota. Santillán. Schmidt. Amaga. La mide y ejecuta. Salió de adentro. La contra con Suárez. Sigue Daniela. Oliveira. Lanzamiento. No puede convertir. Pelota que queda bollando. Paz. Tampoco. Schmidt. Sale a paso cancino. Sin apuro. El reloj es el sexto hombre de Almirante. Es el aliado en este momento de Almirante. Y Dye Schmidt que sigue lastimando desde el perímetro. Bomba de Dye. Para sacar 28. Si bien partió debajo de goleo. Pero Schmidt tiene más puntos que Huaycondo. Sí. Schmidt tiene. Ya te digo. Cuando hay falta sobre Corbalan Pese. Se la marca Neirina Cejas. Pelota de Suárez. 27 puntos Dye Schmidt con tres triples incluidos. Lanzamiento de Oliveira que no. Quería salir Marita. Soria. De abajo del aro. Doble falta. De Valeria Paz. Tendrá una adicional. La falta se la sancionan a Sol Santillán. Si no me equivoco. Que se lamenta. Modificaciones. Vuelve con la número 7. Marta Jiménez. Se va a sentar Paola Fernández. La adicional adentro. Para Valeria Paz. Habrá salida. Para Almirante. 25. Hubo un poco de confusión ahí. No se dieron cuenta de que se había convertido. Valeria Paz y tenía una adicional. Y se quedaron todos atornillados. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Lanzamiento de Marita Soria. Para seguir en racha Almirante. Doble. Para el equipo del Sur. Ventaja ahora más que tranquilizadora. 50 a 23. Ya queda casi la mitad de este cuarto. Y Almirante ha hecho bien los deberes hasta el momento. Soria. Lanzamiento que no. Dayer Schmidt. Haciendo de la suya. Le cometen falta. De Valeria Paz. Mira la línea de los suspiros. Dayana. Va a ir por el primer lanzamiento. Y Schmitt. Convierte. Va a ir por otro. Lanzamiento de la número 12. También adentro. Para seguir sumando la goleadora de la noche. 29 la diferencia. Paz. Roba Anasol. Se viene Santillán para sumar más hábil. Mete el cuerpo. Le cometen falta. Y otra vez. De Daniela Corvalán Pese. La cuarta. Para el equipo visitante. Que ya está en penalización. Temprano no más. Anasol. Convierte. Efectivo. Va a ir por otro más. Pum Pum y afuera. Robote de Schmitt. Va con Irina Cejas. Marita. Marta. Roba Daniela Corvalán Pese. El pase atrás. Falta sobre Daniela Suárez. Tendrá dos lanzamientos. Guaycondo. Falta de Marita Soria. Si no me equivoco. Es la primera. La manda a la línea de tiros libres. A Emilce Trejo. Que también. Ha aportado mucho. No tanto en goleo. Pero sí en defensa. Y en rebotes. Y por eso está en la línea de tiros libres. Primero afuera. Segundo lanzamiento. Lo consigue. Simple. Para Guaycondo. Cinco minutos le queda al partido. Cómoda victoria parcial de Almirante Brown. Lanzamiento largo. Robote va a ser de Guaycondo. Amor. Anasol. Santillán. Se la deja a Jiménez. Bien por Corvalán Pese. Lanzamiento con tablero. doble para el equipo del norte y en que momento aparece Daniela Corbalán Pese de quien se espera mucho de su equipo, confía mucho en ella porque es la base titular del equipo y conductora, capitana la necesita ¿no? mucho, en este momento la necesita mucho realmente Olivera Amaga el lanzamiento queda corto Suárez se va a venir doble modificación en Almirante Brown reingresan Paola Fernández y Eugenia Navarro se retira Sol Santillán la juega Soria Marita Dalli Schmidt eje central, administra, dirige Paola Fernández Navarro lanzamiento de Irina de tres corto rebote de Olivera sale con Corbalán Pese la encuentra a Sarsa dos pasos falta de Eugenia dos lanzamientos para Huaycondo la falta de Eugenia Navarro la segunda de Eugenia Navarro la manda a la línea de tiros libres a Ana Sarsa Irá Sarsa convierte el primero para seguir descontando el básquet hasta que nos suene la chicharra no hay que cantar victoria ¿no? no, en absoluto en absoluto cualquier cosa puede pasar y eso es lo lindo y emocionante que tiene este deporte que en todo momento se da en situaciones que muchas veces no están dentro de los papeles y lo hace más emotivo y emocionante convierte el lanzamiento Valeria Paz para seguir descontando 53 a 29 arriba Almirante Brown Diana Schmidt Cortina de Navarro Sigdale la individual junta marcas juega con Eugenia apertura con Paula Fernández devuelve el aro rebote de Figueroa sale con Corbalán Pese aparece Zarsa otra con Suárez Zarsa penetra encuentra Figueroa atrás con Corbalán Pese tiene que lanzar 5-4 Zarsa amaga lanzamiento bailó y salió rebote Ede Soria sale con Irina Cejas queda corto Corbalán Pese Zarsa tranquila el lanzamiento era de Valeria Paz Sale Schmidt Paola Fernández falta sobre Paola ahora dos lanzamientos para Almirante Brown y quiere bajarle la persiana al partido así es la tercera falta personal de Valeria Paz que ahí marcó territorio vamos a decir así le hizo sentir la rigurosidad a Paola Fernández le dijo por acá no pasas no vas a convertir fácilmente y la manda a la línea de los tiros libres para ganarse los primeros puntos también va a ir por el primer lanzamiento Paola convierte el segundo libre dos minutos veinte diferencia de veintisiete unidades en relación Huacondo Graciela Piñeiro Figueroa Corbalán Pese va el lanzamiento para tres pega una punta del aro largo para Paola Fernández dos pasos lanzamiento que no prospera Corbalán Pese son tres contra dos con Tablero que no acá cheteaba en última distancia Dierl Schmidt y habrá modificación en el equipo local reingresa Marta Jiménez y retira Irina Cejas de un buen partido de buena performance Piñeiro adentro para Figueroa buena defensa de Schmidt afuera otra vez con Piñeiro atrás Corbalán Pese Piñeiro amaga buena defensa era Figueroa defensa de Schmidt se adentro Fernández doble bueno lo que faltaba para consagrar la noche de Diane Meade dos bloqueos sobre la misma jugadora sobre Mirtha Figueroa Piñeiro adentro para Figueroa ahí falta de Eugenia Navarro se la marcan la tercera personal a mandar a la línea de tiros libres no parece que así sí la doba en penalización va a la línea de tiros libres Mirtha Figueroa va a ir por el primer lanzamiento adentro por parte de Mirtha Figueroa va a tener otra chance más afuera rebote de Schmidt juega con Navarro último minuto Luciano sí ya es cosa juzgada prácticamente 58 a 30 28 puntos la ventaja resta menos de un minuto hizo mejor las cosas Almirante Brown un juego bastante colectivo bastante equilibrado digamos sobre un Huaycondo B que no le encontró la vuelta en el camino y no pudo revertir la situación y la desventaja que tuvo en contra últimos 30 segundos cuando se acabe el partido va a ganar Almirante Brown lanzamiento que no para Fernández vamos redondeando algunos números de lo que fueron las goleadoras principales Navarro dos pasos toble para Almirante Brown la plaza de la Eugenia más me parece Paola que de un pase ¿no? bueno nosotros la conocemos Paola es el estilo de juego de ella siempre de contra definidora exactamente a tiempo corto lanzamiento por parte de Piñero señores y señores ha terminado el encuentro triunfo de Almirante Brown sin atenuantes 60 para Almirante Brown 30 para Huaycondo Luciano algunos numeritos que nos deja el partido es la más destacada por supuesto Daya Smith con 28 puntos 3 triples y 2 bloqueos después Paula Fernández con 12 puntos Marita Soria con 7 puntos y por el lado de de Huaycondo la más destacada vale Paz con 8 puntos después Emilce Trejo también con 9 puntos son las más destacadas digamos del equipo de Huaycondo B buena victoria buena victoria de Almirante Brown que con esto toma un poco de aire en la tabla en la lucha por la permanencia Luciano muchísimas gracias por acompañarnos espero que no sea la última vez bueno ha sido un placer este querido Raúl como te dije repetir el agradecimiento a la gente al canal 14 de TIC y al básquet femenino por darme esta posibilidad de acompañarlos y por supuesto que no sea la última vez estamos siempre prestos a colaborar y ayudar y bueno muchísimas gracias a todos en las cámaras Héctor El Pato Brandan será hasta que La Naranja nos vuelva a citar aquí en las canchas de Santiago gracias ¡Suscríbete al canal!